Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Llegamos al color rojo de Bloom Barrow. Hemos disfrutado mucho analizando los tres colores previos. Hemos visto un color negro espectacular, un color blanco espectacular, un color azul que también es muy bueno. Y vamos a ver qué tal se comporta el color rojo. Ya sabéis que no he leído las cartas, prácticamente ninguna de esta colección. Así que estoy comentando mis primeras sensaciones y opiniones sobre estas cartas. La colección en general me está pareciendo espectacular, la mejor colección de los últimos años. Además, sobre todo, por divertida, por tribal, porque ofrece cosas nuevas y porque lo basa todo en criaturas y sinergias y cosas de ese estilo. Y creo que eso es muy positivo, que va a quedar una colección muy bonita. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece el color rojo. De momento yo veo que nos ofrece muchas nutrias. Vamos a ver qué tal están. Ahora, abre sendas de Alania. Por 4 es un 4-2. Hechicero, Nutria. Por cierto, las dos que vemos son Hechicero, Nutria. Cuando entra en juego, exilias la primera carta de tu mazo. Hasta el final de tu siguiente turno puedes jugar dicha carta. Bueno, como la carta solamente es un 4-2 por 4 de maná, es un poco cara. Ahora, se ve que no está diseñada para formato construido, sino que está diseñada para formato limitado, donde es bastante buena. Es bastante buena porque es un 2 por 1. Te da una carta extra. ¿Qué carta es? ¿Qué más da? Son dos cartas. Es bastante buena para limitado. Agrupamiento en Bajis. Por 3. Instantáneo. Regalas una comida. Ya hemos explicado cómo funciona regalar en los colores previos. Y además está aquí escrito, así que no lo voy a explicar. Las criaturas que controlas obtienen más 2 más 0 hasta el final del turno. Y además, si ofreciste el regalo, la criatura objetivo que controlas gana dañar primero hasta el final del turno. Truco de combate muy flojo. Y que a veces no lo ves ni en formato limitado. Porque para dopar a tus criaturas con un más 2 más 0, es que no... Hay opciones mejores para dopar a tus criaturas y que te van a dar la victoria de una forma más eficiente. Y casi ni en limitado se suelen jugar estas cartas. Aprovechadora de tormentas. Por 3, 1, 4. Siempre que lances un hechizo que no sea de criatura... Que no sea de criatura, perdón. O si juegas una criatura que sea nutria, entonces... Ah, vale. O sea, vale. Con cualquier hechizo, mientras que sea una nutria. Vale. No voy a decirlo bien. Bien. Cualquier hechizo que no sea criatura o, si es una criatura, que sea una nutria. Ahora sí lo he dicho bien. Puedes exigir la primera carta de tu mazo. Hasta el final del turno puedes jugar esa carta. Esta habría solo 6 para una vez por turno. Creo que es una buena ventaja de cartas, pero vuelvo a decir lo mismo de antes. Creo que no está diseñada para construidos, sino para formato limitado. Porque aunque es ventaja de cartas, por 3 de mana, 1, 4. Se vuelve un poco inútil para estándar. Y no es automático esto, sino que tienes que lanzar hechizos. Y a partir de ahí, pues, la carta del top del mazo la puedes jugar, pero solo hasta el final del turno. ¿Vale? Sea el turno que sea. Y solo una vez por turno. Así que es muy limitado ese efecto. En limitado es muy buena, como digo, igual que la otra. Pero no es suficientemente buena para construido, para estándar. Asalto con agatas. El agata es un mineral, por cierto. Un mineral, creo que de cuarzo, además. Solo que es colorido. Bueno, por 3 de mana, conjuro. Eliges una de entre las dos opciones. El asalto con agatas hace 4 daños a la criatura objetivo. Si esa criatura fuera a morir, la exilia. O exilia el artefacto objetivo. Es conjuro. Es una carta para formato limitado. El limitado es buena, porque es un remo. ¿Vale? De momento hemos empezado el formato... O sea, hemos empezado el color rojo con 4 cartas. Y las 4 son para formato limitado, por favor. Ya sabéis que yo tengo un feeling especial con el color rojo. Y no me gusta ver que al color rojo le dan colección tras colección las peores cartas siempre. O sea, por favor, que no sea así todo el rato. Espero que haya sinergias buenas. ¿Se puede llegar a jugar esto en banquillo? ¿En estándar? Yo creo que no. Porque si quieres algo contra artefactos hay opciones mejores, seguramente. Además es conjuro. Y si quieres algo contra criaturas, seguramente también hay opciones mejores que esto en estándar. Así que nada, es para limitado. Para limitado se puede jugar de base perfectamente. Buen removal. Y si además hay artefactos, pues un buen removal para artefactos. Atacante, pisavapor. Por 2 es un 2-1. Brujo, lagarto. Brujos son forajidos para los posibles mazos de forajidos. Y cría 2. Ya sabéis, cría 2. También lo hemos explicado en los colores previos. Cuando entra en juego, si pagaste el coste adicional de cría, pones una copia de ella misma 1-1. O sea que por 4 de maná, te puede poner en mesa un 2-1 y un 1-1. Un 2 por 1 que está genial. Cuando esta criatura muera, hace un punto de daño a jugador objetivo. Es muy flojita. Es muy flojita para construido. Y yo creo que no va a haber juego. Aunque hemos visto alguna carta similar a esta, que sí que ha visto mucho juego en estándar. No me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que era en M19 o en M20. Cuando salió Magic Arena en estándar, salió un elemental que por 2 era un 2-1. Y que al entrar en juego, hacía 2 daños al oponente. No me acuerdo cómo se llamaba ya, pero se jugó muchísimo. Pero es que es mucho mejor que esta carta. Porque es automático. Entra en juego, hace 2 daños. Ya está. Esta, la ventaja que tiene que es cierto es que si te sobra el maná, puedes jugarla con cría. Pero tiene que morir para hacer ese puntito de daño extra. Y solo es un daño en lugar de 2 y tiene que morir. Por tanto, yo creo que no pasa el corte de estándar. Y para limitado, tampoco te crees que... Bueno, para limitado por coste 4 es decente. Es jugable, ¿vale? Esta carta es jugable en limitado, obviamente. Sí, es jugable, sí. Así que, quinta carta que llevamos... Y las 5 son para limitado. Aullido incendiario. Por 3 conjuro, regalas una carta. El aullido incendiario hace 2 puntos de daño a cada criatura. Si ofreciste el regalo, en vez de eso, hace 1 punto de daño a cualquier objetivo. Y 2 puntos de daño a cada criatura. Por 3... He dicho 5. He dicho 5 eran 3. Creo que he dicho 5. Se me ha ido la olla. 3 de maná, perdón. 3 de maná, creo que he sumado 3 mentalmente y luego los 2 rojos 5. Creo que he hecho algo así. Bueno. A ver, por 3. Es una detonación ígnea, ¿vale? Por la detonación ígnea se jugó muchísimo y se juega muchísimo desde toda la vida. Por 2 hace 2 daños a cada criatura. Esto es por 1 maná más. Hace lo mismo. Pero si ofreces un regalo, le puede hacer 2 daños a cada criatura y un daño, además, adicional a otra. Regalando una carta. Esta carta no es buena. Yo creo que no es buena. No es buena porque además en estándar tenemos una que hace 3 daños a cada criatura directamente. Y es estrictamente superior a esta. Así que es otra carta quizás ni para formato limitado porque debes saber en qué situación realmente no te matas tus criaturas y si las del rival, ¿no? Con esta carta en formato limitado. Es bastante floja esa carta, yo creo, ¿eh? Valdo de Sazacá. Por 2. Instantáneo. Regalar pez girado. Como costa adicional para lanzar este hechizo, descartas una carta. El jugador objetivo roba 2 cartas. Si ofreciste el regalo, el jugador objetivo que controlas obtiene más 2, más 0 hasta el final del turno. Es instantáneo. Esto juega a su favor. Este tipo de hechizos los vemos últimamente en estándar casi en cada colección. El típico hechizo rojo que cuesta 2 de descartas una carta, robas dos cartas. Y todos ellos, o prácticamente todos ellos, ven juego. Ven juego porque son manipuladores de biblioteca razonables. No dan ventaja de cartas, pero son manipuladores de biblioteca razonables con el extra de la sinergia de tirar algo al cementerio, ¿no? Y los que tienen un pequeño extra, pues son un poquito mejores. El pequeño extra que tiene esta es muy pequeño. Más 2, más 0 a una criatura. ¿Vale? A cambio de darle un pez al rival, un pez girado. Así que, bueno, otra más. ¿Se jugará o no se jugará? Pues realmente se juegue porque habrá algún mazo rojo que tenga que tirar cartas al cementerio y jugará esto para tirarlas. Coleccionista descarada. Por 2 es un 2-1 que daña primero. Bribón y mapache. Los bribones que hemos dicho que también son forajidos, ¿no? Bien, y siempre que ataque, agregas un mana rojo, hasta el final del turno te lo quedas. No se quema, ¿no? Al acabar pasos y fases. Vale, tiene por 2, un 2-1 daña primero. Y al atacar te agrega un mana rojo. ¿Es suficientemente buena esta carta para un... para... para... para estándar? No sé cómo va a quedar el mazo rojo. No sé cómo va a quedar el mazo rojo. Esas típicas criaturas 2-2 con prisa por 2 de mana. No sé si esto va a ser mejor. Yo diría que el mazo rojo, como es muy plano, necesita que sus criaturas tengan prisa para que sean buenas. Y esta, al no tener prisa, su efecto es interesante. Es un buen efecto, ¿eh? No digo que no. Y tiene que dañar primero. Pero creo que no va a ser suficientemente bueno para que esto se juegue en estándar. Me da la sensación. Creo. Ya veremos, ya veremos lo que pasa. Otra historia. Mapache. Es el primer mapache que vemos en esta colección. Si ahora me sacas 10 mapaches buenos, a lo mejor montamos un mazo tribal de mapaches y esta carta sí que es buena en el mazo tribal de mapaches. Pero yo creo que, por ejemplo, si cogemos el mazo actualmente de estándar mono rojo, agresivo, yo creo que la coleccionista descarada no se jugaría. Así que voy a decir eso, que no parece para estándar. Ojo, el limitado es buenísima, ¿eh? El limitado por 2-1-2-1 daña primero, que te da un mana rojo al atacar. El limitado puede hacer que ya desde el segundo turno, si has salido tú, ya vayas todo el rato por delante del rival gracias a este mana rojo. Vayas siempre jugando una criatura más grande que él. Vayas dopando quizás de alguna manera al coleccionista y su dañar primero a que pases por encima del rival. Es una buena carta para el limitado. Bueno, pues sigo con lo mismo. Conducción eléctrica por 5 instantáneo hace 6 puntos de daño a la criatura objetivo y 2 hasta una ficha objetivo. Esta carta, hay una carta idéntica a esta en estándar, pero con otro nombre. Creo que es con otro nombre, pero idéntica, ¿no? De coste 5 instantáneo, 6 a una criatura y 2 a una ficha. Es otra carta diseñada para formato limitado. ¿Hay alguna carta de esta colección roja que sea buena? O sea, ¿cuántas llamamos? Tenemos 9 cartas y las 9 cartas son limitado como mucho. No lo vemos que haré. Guerrera de la Flama, Flamánima. Por 2 es un 2-2 Prisa, ¿vale? Ya entramos un poco en lo estándar, habitual de las últimas colecciones. Guerrero y ratón para ese mazo de ratones que puede haber en la colección. De hecho, aquí hay otro ratón. Tiene destreza. Vale, esta carta es muy buena. O sea, es decir, 2-2 Prisa por 2 ya está guay. Y además le metes destreza. Genial, va a crecer siempre que lances un hechizo que no sea criatura con ese más 1 más 1. ¿Vale? Y además tiene valentía. Es decir, siempre que le hagas objetivo tú con hechizo o habilidad, la primera vez por turno, exiles la primera carta del mazo y la puedes jugar hasta el final del turno. Buenísima. Esta carta es muy, muy buena y muy jugable. Sobre todo teniendo en cuenta que posiblemente los mazos rojos del nuevo estándar sean mazos con la temática de dopar a tus criaturas. Tirarles dopadores que las hagan más grandes. Es decir, hacerle objetivo a tus propias criaturas para que sean más grandes. De modo que te van a dar otra carta extra del mazo. Esta es muy buena. La clara de la flamánima es una carta buenísima para cualquier mazo rojo agresivo. E incluso de varios formatos. La veo jugable incluso para otros formatos si hay un mazo así rojo agresivo de este palo, de este estilo. Y luego además tengamos en cuenta que es ratón. Por tanto, si hay mazo de ratones, pues más aún. Razón para que esta carta vaya a ser muy jugada. Esta carta 100% seguro que se va a jugar. Tiene todos los extras. ¿Qué tal, Farquí? Me desbienvenido. Pues la nueva colección no la he visto entera todavía. Vamos por el color rojo. Empezando el color rojo. Y lo que he visto hasta ahora es absolutamente espectacular. Y no hemos llegado ni a ver todavía siquiera el color rojo entero. Así que me imagino que lo que nos falta del color rojo y verde será bueno también. Y luego además queda el multicolor que será lo mejor de todo. Así que de momento tiene pinta de ser la mejor colección de los últimos años. De momento. No creo que vaya a cambiar de idea a partir de ahora. Pero bueno. Dirigente de la zarzaguardia. Por 4 es un 2-3. Soldado y ratón también como antes ratón. Al comienzo del combate en tu turno. La criatura objetivo que controlas obtiene más X más 0 hasta el final del turno. Donde X es la fuerza del dirigente de la zarzaguardia. Si lo pensáis. Es como si tuviese prisa. Es decir. Le vas a dar más 2 de ataque a una criatura. En lugar de atacar con tu criatura de fuerza 2. Porque no tiene prisa. En cualquier caso es por 4 una criatura 2-3. Claramente diseñada para formato limitado. Para darle más X de fuerza a una voladora. O a una criatura grande. O algo que arrolle. O algo con lo que sea. Carta de limitado. Divide tormentas. Por 4 es un 1-4. Pero es mítico. Mucho maná. 4 maná es mucho maná para un 1-4. Pero ya estoy viendo que es mítico. Es hechicero. Que es buen tipo de criatura para mazos de hechiceros. Y es nutria por si se puede hacer un mazo de nutrias con esta colección que puede ser. Y tiene prisa. ¿Vale? Todo apunta bien. Vamos a ver qué tiene. Siempre que lances un hechizo de instantáneo o de conjuro. O sea. La carta. Las cartas son buenas cuando por sí mismas hacen cosas. Si dependen de otras cosas. Son un poquito peores. ¿Vale? Esta depende de que tires un instantáneo o un conjuro. Cuando lo hagas. Creas una ficha. Que es una copia. Te la divide tormentas. Y exilias esa ficha al final del turno. ¿Y para qué quiero crear un 1-4? Siempre que lances un instantáneo o conjuro creas. Hombre, claro. Si creas otra copia de la divide tormentas y lanzas otro hechizo más. La cosa se dispara. ¿Vale? El problema de la divide tormentas es que cuesta 4 de maná. Tienes que jugarla. Gastando todo tu maná, ¿no? Porque si cuesta 4 seguramente estés gastando todo tu maná. O casi todo tu maná. Tiene que llegar tu siguiente turno e enderezar tus tierras. Y por ejemplo, si tienes 4 o 5 tierras en el mazo adecuado. Si enderezas con la divide tormentas viva, con 4 o 5 tierras, en un mazo de estos que tienes muchos hechizos de coste 1 o 2, que sean cantrip de robar más cartas. Juegas el primer instantáneo o conjuro y copias la divide tormentas. Por tanto, tienes 2 divide tormentas. Si lanzas otro instantáneo o conjuro, las 2 se vuelven a dividir y son 4. Si lanzas otro, las 4 se vuelven a dividir y tienes 8. Es decir, que se juegue por 4 es un handicap grande que tiene. Pero es una amenaza win condition. Si endereza el mazo adecuado, lógicamente, vas a meter divide tormentas y vas a montar un mazo en torno a ella. Mazo de jugar hechizos, ¿no? Lo he leído bien, ¿no? Con 4 hechizos son más de 20 fichas. ¿Se contó yo mal? No me cuadra. O sea, por cada hechizo que lances, cada una crea otra. O sea, se van duplicando. O sea, si lanzas un hechizo, son 2 nutrias. Si lanzas 2 hechizos, son 4 nutrias. Si lanzas 3 hechizos, son 6 nutrias. O sea, son 8, perdón. Y si lanzas 4 hechizos, son 16 nutrias. Vale, el caso es que es buena. El caso es que es buena, sea como sea, ¿no? Vale. Es buena esta carta, ¿eh? Es bastante buena. Problema. Tiene que sobrevivir un turno entero. Y tiene que ser con un mazo muy específico de lanzar muchos instants y conjuros, ¿no? Es decir, que no sería un mazo de criaturas. No sería un mazo con muchas criaturas. Tendría que ser un mazo con muchos instants y conjuros baratos. No es ninguna locura. O sea, esta carta es buena, es buena, es buena. Ya veremos cómo de bueno puede ser el mazo. O cómo de fácil es protegerla. O si se juega combinada con azul. Por ejemplo, con el color azul le das contrahechizos, cartas de protección. Veremos qué pasa. Veremos qué. A lo mejor el mazo de nutrias es azul o rojo. Esta carta es buena, ¿eh? Mediotormenta sí, sí que tiene un potencial de incluso, incluso de estar bastante rota en ese mazo. Ya veremos cómo no. Una especie de horda de escutos, como dice Azori. Es una especie de horda de escutos, pero con prisa, ¿vale? Es decir, cuando pones las 20 copias o las 16 copias, atacas con ellas después, claro. O sea, que es una especie de horda de escutos, pero con prisa, ¿no? Con hechizos, con plot, claro. O sea, es decir, con tramar, con la habilidad de tramar, creído de los Tirogracil, Divide Tormenta. O sea, es decir, lo tramas todo y luego metes Divide Tormenta y pum, ya está. Sí, sí, sí. Ojo, esta es buena, ¿eh? Esta es buena, esta es buena, esta es buena. Sí, sí, sí. Es que va a ser muy fácil montar un mazo en torno a ella y que pegue sustos, que gane partidas al ataque. Esta carta es buena. Vale, por fin. Nos ha costado muchas cartas rojas que hemos visto, pero han salido dos buenísimas. La guerrera de la Plamánima, como criatura súper agresiva buena, que además es ratón para mazo tribal de ratones. Y luego la Divide Tormentas, que es más para mazo tipo, no vamos a decir combo, pero sí ultra sinérgico, ¿no? De instants y conjuros. Muy buena, muy buena. Estas dos cartas son buenísimas las dos. Vale, ya me quedo tranquilo. Ya, ya me da igual lo que salga del color rojo, porque el color rojo ya está salvado con esos dos cartonazos. Peco del Depósito Flamígero. Por dos es un brujo lagarto, dos, dos, que cuando entra en juego, si un oponente perdió vidas, te da mana rojo-negro. Guau, es muy buena. Y pagando dos y descartando una carta, robas cartas. Es que encima tiene manipulación de biblioteca. O sea, tiene sinergia de descarta, tiene descarta, roba pagando dos. Esta carta es muy buena. Es muy, muy buena. Y estoy pensando cómo de jugable es. Obviamente es jugable en un mazo rojo-negro, ¿vale? Porque, bueno, no es obligatorio que sea un mazo rojo-negro. Es como la que hay que es igual que esta, pero que da dos manas rojos-verdes-híbridos, ¿no? Es peor que esa, lógicamente, porque esa lo da sin condiciones. Esta pide que el oponente haya perdido vidas este turno. Pero a cambio, a cambio tiene descarta, roba. Esta carta es muy buena. Va a ver juego seguro. Va a ver juego seguro y en diferentes tipos de mazos. Ya veremos en qué mazos entra. Es brujo, por tanto, es forajido. Es lagarto. Hemos visto muchos lagartos buenos. Esta carta es bastante, bastante buena. Y también es muy factible que vea mazo. Que encuentre juego. O sea, que vea juego en algún mazo, ¿no? Que encuentre mazo. ¿Qué clase de mazo? Lo que no estoy seguro es que sea un mazo agresivo. Porque el mazo rojo agresivo creo que prefiere cartas tipo... Eh, está mal escrito esto. Pone aquí Conducción Eléctrica. Guerrera de la Flamánima. Es que aquí pone Conducción Eléctrica. No sé por qué, me acabo de dar cuenta. Creo que es mejor para un mazo rojo agresivo la Guerrera de la Flamánima, ¿vale? En líneas generales. Que arriesgarte a esto y perder el turno 2 sin meter prisa ni presión. Es un poquito lenta. Más para un mazo mitrins, ¿sabes lo que quiero decir? Como más que tenga más desarrollo de mesa, más desarrollo de partida. Pero bueno, es muy buena carta igualmente. Dralcón. Tormenta del destino. Por 5 es un 5-5. Dragón y ave. ¿Vale? Porque hay un dragón y hay un ave. Que vuela, ¿vale? Por 5 un 5-5 vuela. Legendario. Mítico. Siempre que entra en juego... O sea, basta con que lo juegues y entre en juego para que haga algo y ataque. Exilias las X primeras cartas de tu mazo donde X es la cantidad de criaturas que controlas con fuerza 4 o más. ¿Vale? Lo mínimo es que sí entra en juego. Como es una criatura que tienes, X sea igual a 1. Salvo que te lo maten en respuesta. Si te lo matan en respuesta, tendrías 0 criaturas de fuerza 4 o más. Y X sería igual a 0, ¿vale? Si no te lo matan en respuesta, tienes al menos una criatura de fuerza 4 o más. Entonces, esas X cartas las puedes jugar hasta tu siguiente... Bueno, hasta el final del turno. Las puedes jugar hasta el final del turno. No sé con qué mana, porque has pagado 5 por esto. Las puedes jugar hasta el final del turno. Si es una tierra y no has jugado tierra o lo que sea. O si tienes mana más, mana adicional, pues bueno. Al comienzo de tu próximo paso final, hace 2 puntos de daño cada ponente por cada una de esas cartas que sigan exiliadas. No es buena esta carta. No es buena esta carta porque en muchas ocasiones va a ser por 5-1-5-5 vuela. Con un poco de suerte le haces 2 daños al rival. Y a veces ni eso porque te la van a matar en respuesta o lo que sea y ya está, ¿no? O en respuesta o no en respuesta. No es buena. Por 5-1-5-5 vuela, sin más. Sí, que lo hace cada vez que entra en juego o cada vez que ataca. Pero ¿por qué le han puesto el condicionante de cantidad de criaturas que controlas con fuerza 4 o más? Es que aunque hubiese sido criaturas que controlas, aún así seguiría siendo Marucha. Obviamente, aunque no lo diga cada carta, esta carta es una absoluta bomba para Limitado. Porque es un 5-5-5 vuela que encima te puede dar ventaja de cartas al atacar. O sea, es decir, brutísima. En Limitado es una atrocidad de esta carta. Esta partida gana... O sea, te sale esto en Limitado y has ganado prácticamente. Pero en construido no es buena. Duo Chisparrallo por 3 es 1-3. Lagarto y Nutria, ahí los tenemos. Lo giras y hace un punto de daño al oponente. Y siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, se endereza. Vale, típica carta que la hemos visto montones de veces, similar, pero siempre ha sido de coste 2. Las de coste 2 se han jugado algo en mazos Burn muy locos. Y esta es de coste 3, por tanto no se va a jugar. Si las de coste 2 prácticamente ni se han jugado y es idéntica a las de coste 2, pero en coste 3... Hombre, salvo que me digas, no, no, pero es que va a haber un mazo de lagartos que es buenísimo con esto. O un mazo de Nutrias que es buenísimo con esto. Bueno, pues ya lo veremos. Pero así a priori, tal como veo la carta, tal cual no parece que sea suficientemente buena. Duo de Estartalado por 3 es un 3-2 que arrolla. Mapache y Ratón... La verdad es que estas cartas me están encantando. Me están encantando porque me gusta mucho el estilo del dibujo. Muy bonito, joder. Qué diferencia con las colecciones anteriores. Por agidos de cruce de truenos o asesinatos en la mansión Karloff era visualmente horrendo. O sea, eran feos los dibujos, eran sin vida. Eran todos dibujos sin vida, totalmente digitales. O sea, eran... Parecía que estaban hechos por inteligencia artificial todos los dibujos de las colecciones previas de Magic. Eran espantosos. O sea, caras muertas, dibujos sin vida, sin pasión, sin garra, sin nada. Y esta colección, fijaos... Bueno, la que acabo de liar. He querido aumentar... Vale, parece que hemos vuelto donde estábamos. He querido aumentar el tamaño del dibujo y casi destruyo el mundo. Fijaos el dibujo... Bueno, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo hacerlo así. Fijaos la cara de ese mapache que quiere sacarte los ojos, cómo está dibujado. Y además, estos dibujos se ve que tienen... No voy a decir tratamiento digital cero, ¿vale? Porque seguro que tienen tratamiento digital. Pero se ve que el tratamiento digital, si es que lo tienen, es mucho menor. En general, en todos los dibujos son mucho más naturales, mucho más creíbles. Mira, de este... Es que parecen dibujos hechos en los 90. Este de aquí parece el estilo típico de dibujo de los 90. Y todo tiene fuerza. Todo tiene sentimiento. O sea, me encanta. Es muchísimo mejor que lo que hemos visto en las últimas colecciones. Pero muchísimo mejor. Ah, bueno, sí. Podría abrirla en una pestaña así también, la imagen. Es verdad. Es verdad. Si es que yo no sé cómo he llegado a este mundo. Mirad qué dibujo más guapens. Ahora sí puedo hacer así. Qué dibujo más chulo. Qué dibujo más chulo. Cómo transmite. Y cómo ves que están en un bosque. Porque hay setas, hay ramas caídas, hay lo que sea. Ves detalles en el dibujo chulos. Como que lleva su taza para tomar café. Que el ratón lleva aquí unas ramas. Una rama ha cogido una rama y se la ha puesto por encima como armadura para protegerse. O sea, chulísimo. Me encanta. Me encanta. O sea, es como tendría que ser siempre Magic. Y como no era desde hace mucho tiempo. Me encanta. Bueno, por 3, un 3, 2 mapache, ratón. Ya veremos cuántos mapaches y cuántos ratones buenos hay. Que arrolla. Y que siempre que gastes 4, siempre que gastes 4, ¿qué? Ah, está aquí explicado. Abajo, esta habilidad es nueva. Gastar es una habilidad nueva, creo. Siempre que gastes 4, gastas 4 en cuanto usas tu cuarto maná total para lanzar hechizos durante un turno. Ojo, no vale sacarlo de las tierras. Tienes que gastarlo y en hechizos. Él cuesta 3. Así que normalmente si lo juegas de turno 3, no vas a gastar 4, ¿vale? Pero bueno, pongamos que llegamos al cuarto turno y gastamos 4. La criatura objetivo que controla se obtiene más 1, más 1 y arrollar hasta el final de turno. Vale, he leído mucho, o sea, he hablado mucho del dúo de estar talado. Porque me ha gustado mucho el diseño de la carta, el dibujo, etcétera, etcétera. Pero es una carta claramente diseñada para formato limitado. Porque en construido por 3 es un 3-2 que arrolla. Y dar más 1, más 1 y arrollar tampoco va a hacerte ganar nada. Así que, nada. Empujón de broma. Por 2, conjuro, hace un punto de daño a cualquier objetivo y robas carta. No me parece del todo mala esta carta. Porque es country, robas una carta. Lo que pasa es que si tú buscas hechizos que te den de robar cartas, seguramente encuentres opciones mejores por un mana menos, ¿no? Por un mana. Así que, y un daño es poco. Es algo, pero es poco. Yo creo que, por ejemplo, con la nutria, con la divi de tormentas, el mazo va a jugar todo hechizos de coste 1. A ganar en el quinto turno. Juegas la divi de tormentas de cuarto turno y en el quinto turno atacas con 20 divi de tormentas y ganas la partida, ¿no? Y los hechizos que vas a jugar en ese mazo no van a ser como el empujón de broma de coste 2. Creo que para formato limitado está bien porque matas bichines pequeñillos, ¿vale? Y robas carta. Y para banquillos, de estándar, seguro que puedes meter cosas mejores en tu banquillo. Que es country, sí, pero seguro que hay cosas más útiles en general. Escriba bigotinta. Por 2 es un 2-2, ciudadano, ratón, que tiene valentía. Es decir, que si tú le haces objetivo con un hechizo o habilidad la primera vez cada turno, puedes descartar una carta. Y si lo haces, robas una carta para limitado, ¿vale? Robar, descartar, está bien, pero te pide que la estés dopando. O sea, que le estés haciendo objetivo de alguna manera. Así que como por 2 es un 2-2, es poca cosa. No es para estándar, es para limitado. Si acaso, ¿eh? Tampoco es que sea buena y limitado, la verdad. Es un poco de relleno para limitado. Festival de las Ascuas. Por 5, encantamiento. Durante tu turno, puedes lanzar hechizos de instantáneo y de conjuro desde tu cementerio pagando una vida a temer de sus otros costes. O sea, es decir... Es una especie de retrospectiva pagando una vida más. Eso sí, el encantamiento cuesta 5. Es caro, ¿eh? Es caro. Tiene que haber avanzado mucho la partida para que juegues esto, tengas instantáneos y conjuros en tu cementerio, pero bueno, mucha ventaja de cartas. Si una carta o ficha fuera ir a tu cementerio desde cualquier parte, o sea, desde cualquier parte, desde el juego, desde tu mazo, desde la mano, desde el exilio, desde donde sea, la exilies. Y pagando 2, lo sacrificas. Muy caro, ¿no? ¿Es buena esta carta? No, yo creo que no. Yo creo que no. Sí que te da una ventaja de cartas enorme, pero es circunstancial. Es decir, depende de que tengas cartas en el cementerio. Si te las exilian o por cómo ha ido la partida no lo has llenado, o lo que sea. Y luego, además, hay que pagar los costes de esos instantáneos y conjuros de tu cementerio. Y además hay que pagar vidas. Y además, a partir de que esto está en mesa, ya ninguna carta más va a ir a tu cementerio. Se van a exiliar ya siempre. Y cuesta 5 si fuese más barato. No, no creo que esta carta sea buena. Garra a sueldo. Por 1 es un 1, 2, mercenario y lagarto. Los mercenarios también son forajidos, ¿verdad? Perdón, Andi. Es que no me acuerdo de los forajidos, ¿eh? Creo que los mercenarios también son forajidos. Siempre que ataques con 1 o más... O sea, es decir, ahora que me di cuenta, hemos visto ya, entre el color negro y el color rojo, hemos visto 15 lagartos. Todos los lagartos han sido forajidos. Unos han sido bribones, otros asesinos, otros mercenarios, pero todos bribones. O sea, todos forajidos. Por 1 es un 1, 2, que dice que siempre que ataques con 1 o más lagartos, ¿vale? Te montas un mazo de lagartos, la garra a sueldo hace un punto de daño al oponente objetivo. Esta es buena. Bueno, no es tan buena, ¿vale? Porque si atacas con un lagarto, pues haces un daño más. Si atacas con 50 lagartos, haces un daño. O sea, que no es mucho daño lo que hace esto, ¿vale? Tienes que atacar, además, con algún lagarto para que se dispare su habilidad. Pero bueno, desde el primer turno, un 1, 2, que al atacar hace un daño extra. O sea, es como... Es como si fuese un 2, 2, por un mana rojo, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Vamos a ser positivos con esta carta, porque no es mala, de momento. Y luego, pagando 2, puedes ponerle un contador solo si un oponente perdió vidas este turno y solo una vez por turno. Esto es bueno, entonces, porque en cuanto ataques, le haces un daño al rival, ¿vale? Y, por tanto, puedes pagar 2 para ponerle un contador a sí misma. Es buena esta carta. Es buena, muy buena. Lo juegas de primer turno y de segundo turno ya lo hinchas y es un 2-3, si no tienes otra opción mejor. Es una muy buena criatura de coste 1. Estamos viendo muchas criaturas de coste 1 bastante buenas, bastante juguetonas. Y este mercenario forajido, por tanto, y lagarto, que ya hemos visto también varios lagartos buenos, por un solo mana, bastante, bastante bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Esta carta es jugable, ¿eh? La garra sueldo esta. Bastante jugable. Es por ahí que la veamos en algún mazo, sí. Gritito de guerra. Uy, el ratoncito, claro, hace un gritito. Por un mana rojo, aura, encantar criatura, cuando entra en juego, la criatura objetivo que controla un oponente no puede bloquear este turno y da más uno, más uno y prisa a la criatura encantada. Las auras son las peores cartas de Magic y tienen que ser muy buenas para que merezca la pena jugarlas. Normalmente, la mayoría de auras buenas son auras que son cantrip, es decir, que al entrar en juego te dan de robar una carta o, en todo caso, al ir al cementerio te dan de robar una carta. Pero si te matan la criatura en respuesta, te hacen el 2x1 y hace que las cartas esas no son buenas. Esta es mala del todo. Yo creo que no es 100% mala esta carta. Lo que pasa es que al no ser un instantáneo o un conjuro y muchas de las sinergias que hemos visto, muchas, muchas de las sinergias que hemos visto son con instantáneos y conjuros. Y esta es un encantamiento. Sí que dispara la destreza porque la destreza es con cualquier carta que no sea criatura, pero hemos visto muchas cartas que piden instantáneo o conjuro. Y yo creo que eso es un pequeño hándicap para esta carta, pero no es mala del todo. Pensad que hace que una criatura del oponente no pueda bloquear, lo cual es una cosa que al color rojo le gusta. Más uno, más uno es un pequeño extra y prisa es otro pequeño extra para darle prisa a algún pinazo que has jugado o lo que sea. Pero como digo, la carta es mala, no la voy a jugar. Si fuese instantáneo o conjuro o si fuese cantrip, adelante, pero no lo es. Héroe de la llama del corazón por un monarrojo, tenemos aquí un soldado ratón, 1-1, que tiene valentía. Si le haces objetivo con hechizo o habilidad, una vez por turno, le pones un contador más uno, más uno. Vale. Los contadores se quedan. Entonces hacerle objetivo es bastante interesante. Y cuando muera, hace una cantidad de daño igual a su fuerza a cada oponente. Esta carta es buena también. Otro drop de coste uno muy bueno. De hecho, el color rojo y el color negro también van a tener bastantes opciones para montarse un mazo agresivo y llenarlo de criaturas de coste uno que son útiles. De hecho, este bicho iguala su fuerza. O sea, estás deseando a este héroe de la llama del corazón meterle cosas. O sea, es decir, una vez por turno, que puede ser tu turno y el turno del rival, si le haces objetivo ya le pones contadores más uno, más uno. O sea, que puede crecer muy rápidamente en el mazo adecuado. Y luego, además, si muere, que estás deseando sacrificarlo para que se muera o que se muera, vas a hacer daño al oponente igual a su fuerza. Y su fuerza puede ser grande. Este bicho también es muy bueno, era héroe de la llama del corazón. Hay tantos que no sé si van a poder jugarse todos. O sea, porque va a haber tortas para hacerse hueco en los mazos en el drop de coste 1. Bueno, muy buena carta. O sea, es decir, el color rojo pierde el Kumano contra Kakazan. Yo creo que el Kumano contra Kakazan es la mejor carta roja agresiva desde la Filo Asqua. O sea, de los últimos seis años de Magic, de Standard, las dos mejores cartas seguramente han sido Filo Asqua y Kumano contra Kakazan. De mazos agresivos, quiero decir. Standard pierde el Kumano contra Kakazan y recibe estas cartas. Creo que siguen siendo peores. Creo que el Kumano contra Kakazan sigue siendo mejor que esto porque el Kumano contra Kakazan no pide nada, ¿no? Hace un daño, el contador más uno más uno y un dos dos prisa, ¿no? Estas, esta no, estas no. Estas, estas sí piden cosas, son criaturitas un poquito más endebles de primeras y son frágiles. Luego te las pueden matar y se acabó. Pero son un buen sustituto, son un buen sustituto. O sea, quiero decir que los Mazos Rojos van a perder como no contra Kakazan pero ganan otras cartas de coste 1 que son prácticamente igual de potentes o igual de buenas, ¿no? Ya veremos qué es lo que pasa y además estas son tribales, ¿no? Para soldados, para ratones, para lagartos o para lo que sea. Me gustan mucho, 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 mucho estas cartas. Invocallamas de Vagis por 3 es un 3-3 brujo y lagarto que si un lagarto, ratón, nutria o mapache que controlas fuera a hacer daño a un permanente o jugador hace un punto de daño adicional. La lagarta es buenísima, es buenísima para ese mazo de lagartos del cual estamos hablando o cualquier mazo agresivo de cualquiera de esos cuatro tipos, ¿vale? O sea, me vale con lagartos, con ratones, con nutrias o con mapaches. O sea, es decir, con cualquiera de las criaturas esto funciona y es un daño extra todo. Y es un 3-3 ojo, que es un 3-3 por 3 que el color rojo no le puedes pedir mucho más que un 3-3 por 3. O sea, esta carta, este Invocallamas de Vagis entra en mazos tribales. Cualquier mazo tribal va a querer jugar Invocallamas de Vagis tribal de este estilo. Creo, rojo. Jabalí, sisma afilado. Por 5 es un 5-5, alcance, arrolla, prisa. Vuelvo a decir lo que digo muchas veces. Si este Jabalí sisma afilado que estamos viendo aquí saliese en los 90 en estándard, sería la mejor criatura de estándard. Sería como, es que te lo están jugando todas las partidas, todos los mazos y es imparable y es una cosa que no se puede hacer nada contra él. O sea, sería algo así, ¿vale? Sí, te lo pueden matar con unas espadas en guay en esa cosa. Pero Magic ha evolucionado mucho y en 2024, a pesar de tener alcance, o sea, puede bloquear voladoras, arrolla y prisa, puede atacar el turno que lo juegas. Esta no es una carta para estándard, es un pinazo en limitado. O sea, en limitado esto va a ganar partidas, muchas, para el color rojo. Pero para estándard, para construido, en el coste 5 tú necesitas algo más. Necesitas una criatura que tenga, al jugarla, un impacto en mesa real. Y luego, además, que se pueda proteger a sí misma o que haga algo de entrar en un juego que, yo que sé, que destruya cosas o que, yo que sé, que gane la partida básicamente por coste 5. En cambio, un 5-5 alcance de arrolla y prisa es bastante, no voy a decir bloqueable, pero es bastante matable, ¿no? Por muchas cosas y que no es mala, pero no es suficientemente buena para estándard, ¿no? O sea, así ha evolucionado Magic. En Magic hace 20, 25 años, estas cartas habrían estado rotísimas. O sea, impensable, ¿vale? O sea, coges el estándard de los años 90 de Magic, esto sería impensable. Un 5-5 por 5 con tres habilidades positivas, lo normal. Si coges cualquier colección de Magic de los años 90, es que por 5 sea un 3-3 o un 4-4. Y si tiene prisa, las otras dos son negativas, son... te hace daños o sacrificas montañas al entrar en juego y cosas así, ¿no? Para que veamos el crecimiento del poder de las cartas en Magic con el paso del tiempo. Lanza chispas con volantes. Por 4 es un 3-3, arquero y lagarto. Casi todos los arqueros de Magic, fijaos por ahí, casi todos los arqueros modernos de Magic tienen alcance, es decir, pueden bloquear voladoras. En los 90 había muchos arqueros que no tenían alcance, pero porque todavía no había un criterio muy claro con los tipos de criatura en Magic. Entonces, si veis un dibujo con una criatura que lleva un arco, lo más normal es que sea arquero y por tanto que tenga alcance, como es el caso. Puede bloquear voladoras. Por 4 es un 3-3, amenaza alcance, amenaza indica que no puede ser bloqueado más que por 2 o más criaturas. Vale, pues cuando entra en juego le pones un contador más 1-1 a él sin oponente perdió vidas. Así que en el mejor de los casos es un 4-4. Por 4 un 4-4, puede que tiene amenaza y alcance. Es claramente una carta diseñada para formato limitado y no para construido. Lanza teteras. Por 4 es un 3-4, amenaza, guerrero y mapache. Siempre que gastes 4, se refiere a 4 de maná en jugar hechizos, lanza teteras, hace 2 puntos de daño a cada oponente. Lo mismo, es otra criatura para limitado porque por 4 es un 3-4. Ya está. Sí, tiene amenaza, no puede ser bloqueado más que por 2 o más criaturas y hace un par de daños al oponente porque los va a hacer, ¿vale? Porque gastas 4 porque él cuesta 4. Pero ya está. No sé por qué le han puesto gastas 4. No sé por qué le han puesto el gastas 4 porque al final como es un coste 4 va a ocurrir prácticamente siempre. 99% de las veces podrían haber puesto hace 2 puntos de daño a cada oponente directamente y ya está, ¿no? Para que andase con tonterías. Lince, helio, espina, por 4, 5-4, pelino elemental, ¿vale? En todos los colores hemos visto algún elemental por ahí. Los jugadores no pueden ganar vidas, es muy buena habilidad que los ponen. Uno de los temores del color rojo es que los oponentes ganen vidas, bueno, pues con esto te lo quitas de en medio. El daño no puede ser prevenido. Esto se carga las protecciones contra rojo, aunque en estándar ya no hay protecciones, pero bueno, ¿hay alguna carta con protección? Prácticamente ninguna o ninguna, ¿verdad? O sí, el dibujo de este mapache es espectacular, lo que estábamos comentando antes. Bueno, entonces, como digo, el daño no puede ser prevenido. Hay cartas de prevención de daño y, por ejemplo, lo que era la antigua protección contra cosas, pues no podría prevenir el daño porque la protección contaba cómo prevenir daño. Bueno, hay ciertas habilidades que se las saltaría, ¿vale? Que las evitaría, mejor dicho, de cosas que previenen daños, ¿no? Y luego, cuando entra en juego, hace una cantidad de daño a cada jugador igual a la cantidad de tierras no básicas que controla ese jugador. Me parece que esta carta es relativamente buena. Lo que pasa es que no sé qué clase de mazo la querría jugar hoy en día porque yo creo que los mazos rojos agresivos tradicionales, la monorroja agresiva que se juega hoy en día en estándar, por ejemplo, ese tipo de mazo. Yo no creo que quisiera por coste 4 una criatura así, ¿vale? Pero puede hacer una cantidad bastante grande de daños y evita ganar vidas y evita prevenir daños. El problema, si esto fuese un lagarto o una rata o un mapache o un lo que sea, dices, bueno, pues para el mazo tribal de tal. Pero es que como no tiene los tipos de criatura adecuados, yo no sé si esto va a llegar a ver juego en estándar. Voy a decir lo mismo de antes. Si este jabalí lo hubiesen sacado hace 20 años en los 90, por ejemplo, no es que han pasado más de 20 años de los 90, pero si lo hubiesen sacado en los 90 habría estado rotísimo. Por lo mismo digo de este lince. Este lince te lo sacan en los 90 y se te pilla magic prácticamente, ¿vale? Porque evita ganar vidas, evita prevenir daños, hace daño igual a las tierras básicas y por 4 pega 5 y eso en el color rojo es casi ficción en aquellos años, ¿no? Pero ahora mismo yo no lo veo muy jugable. Quizás de banquillo, quizás en algún mazo rojo, pero no el agresivo típico, sino más lento, más midrange o de control, lo que sea. Luchadora de fogo, luchadora del fogolar por 3, 2-3, prisa, brujo y lagarto. Volvemos a los lagartos. Siempre que un jugador, sea cual sea el jugador, lance su segundo hechizo cada turno, le hace dos puntos de daño al oponente objetivo. Es rara. Yo esto no creo que sea bueno, porque tampoco es malo, ¿verdad? Es decir, si el oponente lanza dos hechizos en un mismo turno, lo va a penalizar, le va a hacer dos daños. Y si tú juegas esto en tu mazo, tú llevas muchos hechizos y vas a jugar muchos hechizos y lo vas a hacer varias veces. De hecho, puedes hacerlo incluso en tu turno y luego en el turno del rival. Pero es muy difícil porque pongamos que tienes 4 de maná, tendrías que lanzar 4 hechizos de coste 1, dos de ellos instantáneos en el turno del rival. Yo es que no sé hasta qué punto... Mira, a ver, si hay un mazo tribal de lagartos, que lo hay, si es que ya lo hemos visto antes, lo de la nutria, ¿no? ¿Cómo se llama la nutria? Me tengo que aprender el nombre porque creo que es una carta de la que vamos a hablar bastante. Creo que se va a hablar bastante de esta carta, sobre todo los primeros días cuando la gente la pruebe. Esta la divide a tormentas. Va a ser la típica carta que los primeros días todo el mundo la está probando y veremos si pasa el corto o no lo pasa. Es la típica que puede ser que se convierta en el formato y que todo el mundo la esté jugando porque efectivamente gana fácilmente en el quinto turno o puede ser que después de probarla y eso el mazo no funcione, ¿no? Bueno, pues... Esta criatura... No, tampoco es especialmente buena con la divide de tormentas esa con la nutria. ¿Es buena o es mala esta carta? Por tres es un 2-3 prisa y es condicional lo de que a dos años a un oponente. No estoy muy seguro, ¿eh? Es que el nivel de... Venga, voy a decir lo siguiente. Venga, saquemos una conclusión. Si hay un mazo de lagartos agresivo, esta carta parece que entraría dentro de ese mazo de lagartos agresivo. Para un mazo rojo genérico agresivo no lo parece. Maga fulgurante por dos es un 2-2, cría dos. O sea, es decir, puedes pagar dos de maná adicionales al lanzar el hechizo y si lo haces crea un 1-1 que es una copia de ella, ¿vale? O sea, por dos de maná es un 2-2 y por cuatro de maná es un 2-2 y un 1-1 que está bastante bien, un 2-1. Siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, esta criatura hace un punto de daño a cada oponente. Esto puede significar... Esta criatura es buena para un mazo de lanzar muchos hechizos, ¿no? Un poco como con la luchadora del fogolar. Lo que hemos visto del fogolar, como hemos visto antes con la maga fulgurante y con la desviatormenta, será? La nutria es a la 1-4 de la cual vamos a hablar muchos. Bueno, pues eso. Si pones dos en mesa y luego lanzas un montón de hechizos, haces un montón de daños. De hecho, una burrada, ¿no? Esta carta es potencialmente buena para el mazo de nutrias de lanzar muchos hechizos. Veremos si se juega o no se juega. Mapache, animador. Por dos es un 2-2. Bardo, Mapache. Lo giras, la criatura objetivo que controlas, gana prisa hasta el final del turno, activa esto solo como conjuro. Estas criaturas nunca ven juego en estándar. Son para formato limitado. Es una buena habilidad, pero si quieres criaturas con prisa, como estás montándote todo el mazo que quieras, te metes criaturas que tengan prisa. El limitado sí que es buena porque en limitado tú no eliges las cartas que tienes, sino que te han salido de forma prácticamente anatoria. Así que no van a tener prisa tus criaturas y con esto solo puedes dar y ojo, y por dos es un 2-2. Lo puedes jugar de segundo turno y te rellena la curva de maná. Vale, así que siguiente. Mordisco incisivo por dos instantánea la criatura objetivo que controlas, obtiene más uno, más cero hasta el final del turno y luego hace una cantidad de daño igual a su fuerza a la criatura objetivo que no controlas. Esto es nuevo porque es un hechizo de tipo mordisco dentro del color rojo. Este hechizo de tipo mordisco está siempre en el color verde y no en el color rojo. En el color verde nunca hay removals, ¿vale? El color verde es el color que no tiene anticriaturas, salvo que tiene hechizos tipo mordisco o luchar, ¿no? Que las dos criaturas hacen daño mutuamente o que la tuya, como es este el caso, le hace daño a una criatura del oponente. Bien, entonces en el verde están muy bien porque es la única forma que tiene el color verde de matar a otras criaturas. En el color rojo es menos necesario porque el color rojo tiene chispas, hechizos de daño directo que le hacen daño directo a las criaturas del rival y las matas y ya está. Entonces, no sé hasta qué punto esto es necesario, ¿no? Da más uno más cero, pero ese más uno más cero prácticamente no va a cambiar nada y luego hace daño igual a su fuerza a dicha criatura. Creo que es una carta para formato limitado donde es muy buena porque es una anticriatura, sin formato limitado cualquier anticriatura es buena, pero en construido los mazos rojos prefieren llevar chispas a llevar un hechizo de mordisco o luchar o lo que sea. Pero es curioso que salga en el color rojo un hechizo típico de verde. Poder de los mansos por un mana rojo instantáneo la criatura objetivo gana arrollar hasta el final del turno más uno más cero si es un ratón y robas carta. ¿Vale? Este, este sí es un hechizo cantrip, ¿vale? Por un mana rojo instantáneo además de robas cartas. O sea, no hay mucha razón para no jugar esto en los mazos de nutrias. Los mazos de nutrias, como hemos estado viendo, son mazos que se benefician de jugar muchos hechizos. ¿Y qué mejor forma de jugar muchos hechizos? Sí. Cuando juegas un hechizo robas otro. Y además, bueno, si además tienes un ratón más uno más cero. Ah, y el arrollar lo da fijo, ¿vale? O sea, es decir, da arrollar siempre y más uno más cero si es ratón. El arrollar es útil, ¿eh? Si tienes un 8-8 quieres que arrolle y si no arrolla pues con esto se lo das, ¿vale? Si juegas, si atacas con un creído de los tiro grácil que vuela pero no arrolla, con esto le das ese arrollar que le falta para que si el rival tiene un 1-1 volador no te haga el bloqueito y ya está, ¿no? Esta carta está bien, esta carta es jugable, esta carta casi seguro que va a haber juego en los típicos mazos de jugar muchos instantáneos o conjuros que casi siempre los hay, ¿no? Y el más uno más cero, bueno, pues es un pequeño extra que tiene pero el arrollar también, ¿no? Esta carta es jugable, es bastante jugable y de hecho no hace falta que nos remontemos muy lejos a estándar de hace cuatro años o cinco en Magica Arena había dos hechizos que costaban un mana rojo uno daba, creo que era dañar primero y el otro daba arrollar y eran cantrip, robas una carta pero eran conjuros eran conjuros y se jugaron muchísimo esos conjuros por un mana rojo lo único que daban era arrollar o dañar primero y ya está, por un mana rojo, conjuro y cantrip, robas carta pues este es mejor porque da el arrollar robas carta y es instantáneo o sea, ya solamente eso lo hace mucho mejor y además si tienes un ratón da más uno más cero a la que tú así que muy buena esta carta se va a jugar seguro ratón multiarmado por dos es un no dos soldado ratón que tiene cría dos o sea que si pagas cuatro de mana te pones un uno dos y un uno uno que es una copia de este en mesa al comienzo del combate o sea, el primer turno según lo juegas ya se va a disparar su habilidad porque lo vas a jugar antes de atacar lógicamente el ratón objetivo que puede ser el mismo o cualquier otro ratón que controlas gana a tu elección dañar dos veces o arrollar hasta el final del turno esta carta es buena es buena y es por lo que digo siempre nunca menospreciemos la habilidad de dañar primero es cierto que solamente funciona con ratones pero bueno si hay mazo tribal de ratones seguramente juega el ratón multiarmado porque si si has pagado cuatro por él y has puesto dos copias o sea has puesto dos sí, dos copias de él en mesa vas a dar el dañar dos veces con uno y el arrollar con el otro o sea va a tener dañado dos veces y arrollar esta carta es decente para el mazo de ratones para mazo agresivo de ratones ya veremos que pasa con dicho mazo rebose del acaparador por dos encantamiento cuando entre cuando entre en juego este encantamiento y siempre que gastes cuatro siempre que pagues cuatro de mana en hechizos pones un contador de alijo sobre él vale y luego puedes pagar dos sacrificarlo descartar tu mano y robar una cantidad de cartas igual a la cantidad de contadores de alijo sobre el rebose del acaparador o sea entra en juego ya con un contador y luego según vayas gastando cuatro de mana cada turno o sea va a ser una vez por turno como mucho no puede ocurrir más veces es solamente una vez por turno gastar cuatro es el momento en el que gastas el cuarto de mana vale entonces vas a ir poniendo más contadores y luego más adelante si todo ha ido bien puedes pagar dos sacrificarlo descartar tu mano que es una condición que no es muy peligrosa en el color rojo porque sueles tener la mano vacía o lo vas a forzar vas a vaciarte la mano y robas tantas cartas como contadores es muy lenta esta carta es muy 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 lenta y creo que en formato limitado es jugable pero para estándar desde luego si quieres robar cartas en estándar o tener ventaja de cartas hay formas mejores reclutadora reptiliana por cinco es un 4-2 que arrolla guerrero y lagarto y que cuando entra en juego eliges una criatura objetivo que es esto es que me estoy empezando a ver que esto es un cabo si la fuerza de esa criatura es dos o menos o si controlas otro lagarto ganas ah no no es un cabo ganas el control de esa criatura hasta el final del turno la enderezas y gana prisa hasta el final del turno o sea por cinco es un 4-2 arrolla que roba una criatura de fuerza dos o menos solo si ah no pero espera roba una criatura roba una criatura siempre si es de fuerza dos o menos o si controlas otro lagarto bueno a ver es muy circunstancial si las criaturas que tiene el rival no tienen fuerza dos o menos o si no tienes otro lagarto porque te lo han matado por lo que sea esto es un 4-2 por 5 que arrolla y ya está o sea es decir esta carta no es buena en limitado es buena sí en limitado es buena porque es fácil que robes alguna criaturilla la puedas sacrificar o hacer un ataque o que tengas más lagartos si metes esto en tu mazo de limitado se supone que es porque llevas más lagartos es para limitado esta carta ráfaga floreciente por dos instantáneo regalas un tesoro bien ráfaga floreciente hace dos puntos de daño a la criatura objetivo si ofreciste el regalo hace tres puntos de daño también al controlador de esa criatura esta carta es uff difícil de valorar es difícil decir si es buena o no porque es un instantáneo de coste 2 yo creo que no es buena yo creo que no es jugable en estándar porque si el rival no tiene criaturas no la puedes jugar ¿vale? si no tiene criaturas no puedes jugarla porque no hay objetivo bueno si la puedes tirar sobre una criatura tuya y te hace tres o sea no no la puedes jugar porque sería a una criatura tuya y los tres puntos de daño se los hace al controlador de la criatura se te los haría a ti así que no si el rival no tiene criaturas no la puedes jugar y solo hace dos daños a criatura por tanto muchas muchas criaturas no las vas a matar porque aguantan tres o más está guay que haga tres daños extras pero esta no es la carta no es la carta soñada para o sea en Magic en la historia de Magic ha habido varias cartas como esta Rafa Floresciente que hacían daño a una criatura y daño al controlador de esa criatura pero esta precisamente no es la mejor es bastante mala yo creo es para limitado y regalas un tesoro para hacer los tres daños al rival que también los puede aprovechar ese tesoro para liártela así que no creo que sea una carta buena para estándares más bien para formato limitado ¿a qué carta estabais diciendo? por ahí alguien dice que podría hacer combo con Splinter vale sí es que hay tantas cartas que podrían hacer combo con Splinter Twin que esta es otra más o sea es otra más y no me parece la mejor opción ¿el Splinter Twin al final no lo han prohibido en Modern? ¿sigue siendo legal? ¿o es que lo desprohibieron? ¿no? a ver como no juego Modern no estoy yo muy puesto ¿no desprohibieron el Splinter Twin? bueno en cualquier caso no nos viene no nos importa mucho porque como digo este es un canal de Magic Arena entonces lo que pase en otros formatos como Modern y tal no es que no nos importe es que yo no tengo ni idea entonces no lo sé sacar la basura por dos instantáneo sacar la basura hace tres puntos de daño a criatura o planes cualquier objetivo y si controlas un mapache puedes descartar carta y robar carta vale es el típico hechizo rojo de hacer tres daños de descartar robar pero solo funciona con mapaches ¿verá juego este hechizo? ¿verá juego? sí sí lo verá sí tú tienes un mazo de mapaches no tengo yo muy claro que vaya a haber mazo de mapaches o que algún mazo juegue mapaches así que no estoy muy seguro de que esta carta se vaya a jugar talento arte vale llegamos a las dos clases los dos encantamientos de clase del color rojo siempre hay como hemos visto uno raro y otro poco común el primero el arte cuesta dos de jugar siempre que lances un hechizo que no sea de criatura puedes descartar y robar es una buena habilidad la verdad no es la bomba pero es jugable es interesante y luego lo subes a nivel dos pagando tres te cuesta uno menos lanzar hechizos que no sean de criatura pero has pagado cinco manás en el proceso o sea es muy caro llegar a este punto y luego para llegar al nivel tres tienes que pagar otros tres más entonces subes al nivel tres y lo que ocurre es que si una fuente que controlas fuera hacer daño que no sea de combate a un oponente o un permanente que controla un oponente hace esa misma cantidad de daño más dos no creo que sea buena o sea no creo que merezca la pena si quieres ventaja de cartas o mejor dicho si quieres manipulación o reducir costes o hacer daños creo que hay formas más directas y más baratas que este encantamiento de clase en general ya hemos visto los encantamientos de clase de cuatro colores no me están pareciendo demasiado buenos y luego el otro encantamiento de tipo clase el talento herrería cuesta humana rojo dice que cuando entra en juego creas una ficha de artefacto equipo incolora llamada espada con la criatura equipada obtiene más uno más uno y equipar dos vale este talento herrería voy a comentar lo que me parece de primeras de primeras es un dos por uno porque pones un encantamiento en mesa y un artefacto que es un equipo que es malo vale el equipo se equipa por dos y da más uno más uno ya está pero es un dos por uno vale empieza bien siendo un dos por uno luego lo puedes subir a nivel dos pagando tres manas adicionales y en cuyo caso se convierte en un encantamiento que reza al comienzo del combate en tu turno anexa el equipo objetivo que controlas a hasta un actor objetivo que controlas de gratis puedes equipar espérate esto es muy bueno el martillo ¿no? esta carta esta carta es para el martillo ¿cómo se llama el martillo? vale el martillo es el que da más diez más diez vale cuesta cuatro de maná pero funciona con cartas tipo el martillo equipos que son baratos de jugar pero muy caros de equipar pues con esto equipas gratis para empezar ya te ponen un equipo en mesa oye para mazo de equipos nunca se ha hablado del posible hipotético mazo de equipos pero es un dos por uno según entra en juego equipa gratis cualquier equipo eso es muy interesante y luego pagando cuatro más lo subes al nivel tres durante tu turno las criaturas que estén equipadas que controlas tienen dañar dos veces por si fuera poco y prisa ¿vale? me parece me parece mejor el talento herrería que el talento arte o sea no digo que el talento herrería sea una carta buena en general pero en un mazo concreto de equipos parece obviamente para un mazo de equipos podría ser una buena carta veremos si algún mazo algún día la llega a jugar como mínimo me parece me parece una carta curiosa o interesante ¿no? vale nos quedan dos cartas del color rojo nada más temporada de valentía por cinco es un conjuro que dice elige bueno es el típico conjuro rojo de coste que estamos viendo que todos son de coste cinco o seis conjuro mítico y que te da cinco euros y esos cinco euros los puedes gastar como quieras en tres opciones la primera opción siempre cuesta un euro la segunda opción siempre cuesta dos euros la tercera opción cuesta tres euros y ahí gástate los euros como tú quieras primera opción crea una ficha de tesoro girada flojita pero no mala ¿vale? porque por ejemplo puedes pagar cinco y crear cinco fichas de tesoro de modo que al siguiente turno bueno este mismo turno ya tienes mana extra adicional o para el siguiente turno te has turbo acelerado brutalmente pero bueno tesoros la primera opción no es brutal ¿no? pensemos que el conjuro de este estilo de color negro era cada jugador sacrifica una criatura que es mucho mejor que crear una ficha de tesoro segunda opción exilias las dos primeras cartas de tu mazo y hasta tu hasta el final de tu próximo turno las puedes jugar bien por ejemplo tres fichas de tesoro y una y dos cartas para el siguiente turno es buena es buena es mucho mana adicional y dos cartas extras que puedes jugar este turno y el siguiente ¿vale? por ejemplo por decir una combinación posible o puedes hacer esto cuatro cartas y una ficha de tesoro para el siguiente no está mal no está mal y luego la tercera opción hasta el final de tu próximo turno siempre que lances un hechizo hace dos puntos de daño a una que otro objetivo la tercera opción es bueno es deprimente si fuese a cualquier objetivo dos puntos de daño a cualquier objetivo esta carta sería buena sería buena porque tendría una posible win condition de cara al siguiente turno que es lo mínimo que le puedes pedir un hechizo con juro de coste 5 que al sexto turno tengas la opción de ganar con él ¿no? de hecho ni siquiera es este turno pues será para el siguiente no es no es muy buena esta carta no es no es no es como la carta negra que hemos visto antes tienes tienes un a ver tiene un buen elemento de ventaja de cartas y una ficha de tesoro yo creo que la carta la mejor opción la mejor forma de jugarla normalmente será exiliar las dos primeras cartas del top de tu mazo y crear tres fichas de tesoro para el siguiente turno hacer un gran turno o incluso este turno poder jugar algo nada pero es más normalita esto no creo que vaya a haber juego en estándar no lo creo trocador del sendero por tres es un 3-3 bribón y mapache con la cual ya terminamos el color rojo que tiene amenaza es decir no puede ser bloqueada excepto por dos o más criaturas siempre que gastes cuatro de mana cuando gastes dicho cuarto mana en lanzar hechizos descartas tu mano y robas dos cartas es una buena habilidad es una buena habilidad como de buena es una vez por turno porque solamente es cuando gastes tu cuarto mana estás obligado a gastar ese cuarto mana y si no por tres es un 3-3 amenaza esta carta es mínimamente jugable es jugable lo que no sé si verá juego ¿por qué? porque hay tantas cartas hay tanta competencia que en criaturas de coste dos de coste tres de coste cuatro buenas que no sé si esta hombre, robar dos cartas son muchas cartas pero va a ser solamente una vez por turno y solo cuando gastes ese cuarto mana y solo en hechizos no puedes haberlo lanzado no puedes haber gastado el mana en ninguna otra cosa es gastar cuatro mana es un robar dos circunstancial no lo eliges tú sino que por ejemplo no puedes gastar por ejemplo si tienes cuatro tierras dos en tu turno y dos en el rival que es lo que querría un mazo rojo raro es que en su propio turno quiera gastar los cuatro de mana para robar esas dos cartas la veo con no la veo mala porque es una carta que da ventaja de cartas pero no sé si es lo que necesitan la mayoría de los mazos agresivos rojos entonces esta carta podría ser buena en un mazo que no fuese agresivo y ahí es donde se vuelve más interesante jugada de cuarto turno puedes hacer el trocador y un hechizo de coste uno y ya está ya robas dos ahí es donde esta carta mola jugada de cuarto turno que automáticamente robes las dos cartas ¿no? es buena esta carta sí, sí, sí es buena sí que es bastante jugable ya digo quizás quizás no sea la carta roja para un mazo agresivo pero sí para un mazo que lleve rojo y que no sea agresivo un mazo un poco más lento que juegue hechizos de coste tres de coste uno no, espérate y ahora que lo pienso para mazo de esos de jugar muchos hechizos también robar dos cartas es muy importante pero claro tienes que jugarlo de cuarto turno ¿no? yo creo para el primer turno ya aprovecharlo cuarta tierra trocador y un hechizo de coste uno robo dos ahí mola luego tiene amenaza que tampoco está mal pero es un 3-3 pero bueno tenemos una carta de esta de todas maneras aquí sí lanzar hechizos claro que sean criaturas también valen sí, efectivamente por eso he dicho que puedes jugar el trocador y un hechizo de coste uno el que sea un artefacto un conjuro una criatura lo que sea por eso he contado el propio trocador en sí como tres de los cuatro manás hechizos en general no tienen por qué ser instants o conjuros pero obviamente si esto funciona en un mazo es en ese mazo de lanzar muchos hechizos que no sean de criatura para que creen sinergias con las nutrias y esa es la idea bueno es buena carta esta carta es buena esta carta yo creo que acabará encontrando algún mazo que la pueda aprovechar bueno acabamos con el color rojo wow el color rojo se ha salvado estaba yo muy preocupado con el color rojo y es un color como la copa de un pino muchas cartas muy buenas en el color rojo me he divertido mucho leyéndolas además me han gustado agresivas la mayoría pero también hay cartas más jugables más rebuscadas y de momento me parece el peor color el azul si estableciesera mi ranking diría mejor color el blanco segundo mejor color voy a decir todavía el negro tercer mejor color el rojo y cuarto el color azul de momento el color azul es el más flojo de todos los que me ha parecido y nos falta por ver el color verde luego los multicolores artefactos encantamientos pues aquí aún queda bastante chau